Bueno, estamos en Madrid, en España. Hoy es jueves 26 de mayo. Ayer, el miércoles, que allá en Argentina era feriado, el Día de la Patria. Nosotros estuvimos haciendo patria con la iglesia de San Carlos Borromeo. Está en la periferia de Madrid. Estuvimos hablando con madres que luchan contra las drogas. Estuvimos con el padre Javier, estuvimos con compañeros de Podemos, que en la parroquia hacen asistencia de los migrantes, que están con luchas gremiales también. Están en lo que es los pobres, los migrantes y los trabajadores. Y, bueno, eso fue un poco una charla para conocer más a fondo bien común, conocer a fondo lo que es laudato sí. Y, bueno, solidarizarnos y empezar a comunicarnos mucho más entre España y Argentina.